Traigo la letra más sucia que la mía califa Soy del SPX, el barrio que más la rifa La zona está caliente como el cueste de mis miedos Trae la maricona y la repleta de cochinero La moto con gasolina, siempre la traen Si un día hace un ocurse bajo al punto va a comprar Un tostón por aquí, una grapa por allá La tienda vacía no está, surtida siempre es cara Si no salgo con los Jordan les seré fiel a los Nike Al final de cuentas se hicieron para jugar Todos los gangueros hoy en día comprando sneakers Quieren el mejor party que en la banqueta brille Las gallinas y los tenis se hicieron para pisar Ellos están zapateando, parece bailar el tap Yo les subo este bubble para escuchar un buen rap Se oyen recio los disparos, todos se tiran al piso Un toque de mota fue lo que me metió al piso Otros morros no la cantan por aquello del activo Un fifa antes de chambear, créeme que así me la vivo Mirada detrás del hombro, no es por miedo, es precaución Y si un día me cae algo, que sea por una canción Que sea por una canción Toma el perico y date un paso, mi negro no amenazo No hice pala izquierda, esperándome a que repasen Ese grinta bueno, solo escucha como tosen Empecé a tirar desde los doce Siempre saco estilo fino, con ella combino Me gusta fumar, soy más ágil cuando rimo Music con el mic, también music con mi primo Te mando saludos de la lima Ey, beats y líricas, boom y voy en paz Soy como la droga con poquito quieren más Siempre por la calle me preguntan cómo estás Homie te vas a quedar o dime cuándo te vas Si me mires de ese modo no me parece Hago este ritual cada viernes 13 Solo se escucho azotar las reces Me aventaban años pero salen meses Más, Hago este ritual cada viernes 30 Gracias por ver el video.